La obra de repavimentación del casco urbano de Santa Rosa comenzamos con los trabajos de microaglomerados. Es una tarea que está orientada prácticamente a mejorar la transitabilidad y conservar la estructura existente. El trabajo cuenta en un bacheo previo y una ejecución de una capa simple o doble de microconcreto con asfalto modificado para garantizar la transitabilidad y el escurrimiento. Pero sobre todo es conservar la estructura existente y evitar que se siga rompiendo la calle. Sí, se están dando prioridades justamente a estas arterias principales en donde uno nota el tránsito permanente entre la localidad de Toay hacia Santa Rosa y Santa Rosa Toay. En donde estamos finalizando el sector que denominamos el sector 3, que es justamente Centeno, Ayala y Cervantes, para luego continuar con los sectores 1 y 2, que es el sector céntrico y sector este del casco. La obra está siendo ejecutada por la empresa Viala y cuenta con un presupuesto oficial de 185 millones.